Esto es Jerusalén Esto es así como un pibe que juega No hay nadie No hay nadie ¿Ves eso? El sistema de alerta tiene un sistema de alarma ¿Vale? 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 Eres hermoso, tío ¿Vale? 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 No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Creo que el camino está en la escalera. ¡Nos tenemos una llamada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veo, Alpha. Estás llegando a la objetiva. ¡Hazle la luz de la luz! ¡Gracias, mierda! ¡Vamos a hacer esto rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es posible que él esté vivo. No es un destrezo. Gringold, ¿estás aquí? ¡A aquí! Phoenix, ¿estamos cerrado de Exfil? ¡Negativo, Alpha! ¡Están casi en la cima de ti! ¡Tienes que se conectar! ¡Estamos volando ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer este lugar en la caja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 i'm reporting on a break through the clouds somebody get on the dock alpha nothing moving out here you're clear time to haul ass dock yalla i can't leave without the launch codes what launch codes without them the satellite is useless where are they okay i've been talking them one is at the hospital and one is at the console are you fucking kidding me oh suck it up let's find the damn codes oh oh Eeeh eeeh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Alfa! ¡They're climbing the walls toward the chopper! ¡Another swarm is climbing the walls! ¡Frag those sons of bitches! ¡Gotta reload! ¡Vamos! 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 ¿Se hay flechas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡We're done! ¡Heading to you, Phoenix! ¡Shit! ¡Zeke snagged a tail rotor! ¡I think that's all of them! ¡Como es el 10! ¡Heading to you! ¡Heading to you! ¡Heading to you! ¡Heading to the ball! ¡Heading to the ball! ¡Heading to the ball is down! ¡Heading to the ball of the iceberg! ¡Oh! ¡Heading to the ball! ¡Heading to the ball of the iceberg! ¡Yek! ¡Heading to the ball! ¡Suscríbete! 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 ¡Víctorii! ¡Suscríbete!